Además toca el instrumento que tal, o tú, bueno, tú dices que tú sales muy relajada. Hombre, es que en verdad a mí me sorprende porque es difícil, yo creo que es difícil cantar y a la vez tocar el piano como hace ella. Es la primera vez que vas a cantar acompañada por piano, ¿no? Sí. Bueno, no, también me tocó durante, una vez que canté Orobrói. Sí, claro, bueno, pequeños nombres de... El tema que vais a hacer se llama... Bromeo. Bromeo. ¿Y lo vais a hacer aquí en directo a las dos? Sí. Pues cuando queráis, no debemos perder más tiempo. ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¿Por qué vienes diciendo que me quieres? Y es que no ves que me duele, dame tú la luz si quieres, que no tenemos que sentir diferente. Ay, bromeo, con esas cosas no bromeo, que las promesas de tu boca si me las da yo me las creo. Con esas cosas no bromeo, con esas cosas no bromeo, que las promesas de tu boca si me las da yo me las creo. Con esas cosas no bromeo, con esas cosas no bromeo, que las promesas de tu boca si me las da yo me las da yo. Con esas cosas no bromeo, con esas cosas no bromeo, que las promesas de tu boca si me las da yo me las da yo. Con esas cosas no bromeo, con esas cosas no bromeo, con esas cosas no bromeo, que las promesas de tu boca si me las da yo me las creo. Se lleva el aire los besos que duelen no te lo mereces no, no te lo mereces no, no te lo mereces. Se llevará ya los besos que duelen No te lo merecen, no No te lo merecen, no No te lo merecen Bromeo con esa cosa, no bromeo Que la promesa de tu boca Si me la da, yo me la creo Bromeo con esa cosa, no bromeo Que la promesa de tu boca Si me la da, yo me la creo Bromeo con esa cosa, no bromeo Que la promesa de tu boca Si me la da, yo me la creo Bromeo con esa cosa, no bromeo Que la promesa de tu boca Si me la da, yo me la creo Dará mucho que hablar, lo sabéis, ¿no? Sí Una maravilla Bueno, muchísimas gracias Además es que es increíble siendo tan pequeña, ¿no? Porque para mí lo más importante y que lo veo Como afina perfecto, ¿sabes? O sea, es que ahora mismo tiene 12 años Pero el día de mañana ya lo veréis que no me equivoco Que va a ser figura segurísimo Si sigue así estudiando, me ha dicho los maestros que tiene Y que bueno, ella escucha flamenco todos los días Si se ve, como he dicho antes, en los ojos No, no, pero ha quedado precioso Gracias Y yo quisiera, porque Alejandra no es tan fácil